¿Qué les pareció esta magnífica artista? Esta fue la primera parte donde presentamos a un excelente artista. Espero que ustedes lo hayan disfrutado muchísimo. Bienvenidos mi raza a su programa favorito Viva México y su música. El programa más padre de la televisión. Yo soy Tania, los invito para que conozcan sus artistas y su música favorita. Estoy aquí con Pitbull. ¿Cómo están? Me encuentro aquí con Evie que te vimos porque la gente te quiere mucho aparte de tu música. Para todos nuestros amigos de Fandango me encuentro aquí con Looney Tune. ¿Cómo están? Bien contento, yo soy Looney y él es Tune, para aquellos que no saben. ¿Cómo están? Me encuentro aquí con Fat Joe que nos está haciendo un favor porque lo va a hacer en español. ¿Qué tal tu español? Estoy bien, yo hablo español, tú me entiendes. Me encuentro aquí con el dueto más romántico que de románticos. En este momento no tienen nada porque he descubierto otra nueva personalidad de ustedes. Y ellos son Monchi y Alessandra, bienvenidos aquí. Amigos de Viva México y su música, como siempre, trayéndoles los mejores grupos. Y hoy no es la excepción porque me encuentro aquí con el grupo Palomo. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Capaz de la Sierra. Me encuentro aquí con Lupillo Rivera, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarnos, aquí estamos para servirles. Capaz, hoy me encuentro muy contenta de que estés aquí con nosotros. Está aquí Jenny Rivera. Tú, la gente te busca, dicen voy pulido y que muy guapo, ¿qué tal? ¿Es cierto eso? ¿Tú te sientes galán? No, ni en mis sueños me siento galán. Me encuentro aquí con Lidia Avila, bienvenida al programa. Yo soy Tania y me encuentro aquí con El Recodo. Pues me encuentro aquí con un grupo que no es la excepción porque nos pone a bailar con su música. Ellos son... La Autoridad de la Sierra. No se pueden perder esto porque ¿con quién creen que estoy? Soy nada más y nada menos que con los tucanes de Tijuana. Bienvenidos. ¡Bienvenido! Pues me encuentro aquí con un súper invitado traído desde muy lejos para nosotros contarnos y conocerte un poquito más. Él es Coti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Pues como siempre yo les digo que les traemos muy buenos artistas y hoy es el caso de Alicia Villarreal. Yo quiero saber si de verdad practican deporte. ¿Les gusta el deporte? Sí, fíjate. Después de aquí me imagino que te vas a ir a festejar. ¿Con quién te vas a ir a festejar? Bueno, no, mañana tengo que cantar. Cuéntenos un poquito de su participación. Vienen a ver a los deportistas, vienen a cantar, vienen a entregar premios. Cuéntenos. Muy bien acompañada. Preséntanos por favor a tu mamá, ¿verdad? ¿Qué tal? Patricia, yo me tengo que quedar aquí. El regalo era para ti, pero yo también lo estoy disfrutando. Es que yo me divertí muchísimo. Espero que se la hayan pasado excelente. ¡Gracias!